Decenas de camiones se veían a las afueras y cuadras aledañas a la arena Itzon. Al interior y a las afueras del recinto, miles de personas se hacían fila y esperaban. Se trató de la Asamblea Nacional del Partido Redes Sociales Progresistas, que se realizó en Cajeme el pasado 24 de noviembre. Ahí se inscribían como militantes de dicho partido. Pero según algunos, esto fue bajo la promesa de recibir una compensación económica. El medio de internet Agencia ICE reportó que los asistentes fueron traídos desde las rancherías y tribus de Guatabampo, Etchojoa, entre otros lugares, con la promesa de recibir 200 pesos, además de un desayuno y comida. Esto a cambio de estar en el lugar el pasado domingo. Ahí permanecieron desde las 6 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Ante estos hechos, Javier Sandomal Eminiano, comisionado nacional del Partido Redes Sociales Progresistas, dijo que él desconocía dicho evento. Tenemos videos donde la gente grita, páganos, y dicen el nombre de él, Francisco Bueno Ayú, lo dice la gente. Con eso yo días antes hice rueda de prensa y lo desconocí ese evento, y nada más en la región del Yaqui, en la región del Mayo, igual más hicimos el desconocimiento que no era evento de nosotros. El delegado de RSP acudió hoy a las instalaciones del INE en Cajeme para hacer entrega por escrito de una denuncia ante las irregularidades que se registraron el pasado domingo en la asamblea. Ahí, el vocal Oscar Ramos recibió el documento, pero aclaró que la denuncia formal se debe realizar en la capital del Estado. Durante la asamblea organizada este domingo 24 de noviembre en Ciudad Obregón, Sonora, se dieron irregularidades que ponen en riesgo el registro de la asociación como partido político nacional. Trabajadores de diversas maquiladoras acusaron que los organizadores del evento acudieron a centros de trabajo y comunidades para ofrecer un pago de 250 pesos y comida a cambio de acudir al evento y afiliarse a la RCP. Claramente es una artimaña que demuestra las viejas prácticas que lleva a cabo el grupo de Gordillo Morales por medio de su yerno, pero no es lo único, porque actuaron fuera de la ley al ofrecer pago a la gente para afiliarse. Esto debería ser entregado formalmente ante la Junta Local Ejecutiva en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, si tú no tienes inconveniente, yo te lo recibo y yo simplemente lo canalizo a las oficinas del INE en Hermosillo, que es lo que se debe de hacer. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias